¿Qué tal amigos? Buenos días. Bueno, esta mañana, bueno, ya es más de mediodía y estaba pensando hoy en el día del pasillo hacerle un tributo a nuestra música ecuatoriana y hacer un paréntesis de la música que normalmente conocen todos, Amabel de la Rosa, y cantar una canción muy bonita que a mí me gusta y la quiero buscar aquí, esta, Ángel de Luz. Ángel de Luz, de aromas y de nieves, manchó tus labios con flores y ambrosías, tus pupilas románticas auroras, que en Oriente serán del albo día, dentro tu pecho guardas, conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de amor, mi pecho es un sepulcro de rosas, marchitas, animales, las flores con besos de amor. Reina delirios, de tus rizadas trenzas, nido de sueda, o duerme en las clases. Reina delirios, deja que pose, mis glaciares labios, que están enfermos, por falta de tu amor. Los labios que no besan, son betas, los muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los vellos que no aman, son noches polares, cercofuegos tristes, que albergan dolor. Viva nuestra música ecuatoriana, señores.